¿Qué tal amigos? Soy Robert, vocalista de Spoiler. Soy Julio, baterista de Spoiler. Queremos invitarlos para que le den like a la página de Rana Studio y a Spoiler para que nos sigan en eso que se viene que es Vive la Gira. Estaremos sacando un nuevo sencillo, estaremos tocando en agosto y septiembre para que lo chequen, estén al tanto y los esperamos. Gracias por ver el video.